Mirko es la estrella de Rusia y Marley reconoció feliz, Mi hijo ya es más popular que yo. Después de pasar su primer día del padre junto a su bebé de 8 meses, el conductor de Telefe fue tapa de una revista y se mostró feliz del buen momento que está viviendo. Además, aseguró que la fama del nene ya superó la suya, Mi hijo ya es más popular que yo, expresó. Marley y Mirko se encuentran disfrutando del Mundial de Fútbol Rusia 2018 junto a Lissi Tagliani, Susana Jiménez y Natalia Orero. Vieron de cerca el primer partido de Argentina contra Islandia, que terminó empatado 1 a 1. En una entrevista con la revista Hola, el presentador afirmó que su pequeño es la estrella de Rusia, y un gran representante de la Argentina en ese país. Con la enorme sonrisa que lo caracteriza, Marley posó con su hijo para la tapa del medio gráfico y lo describieron como un papá canguro que viaja por el mundo con su bebito. Además, Susana Jiménez también se sumó a la fiebre del Mundial, un excusa ideal para volver a ver a su ahijado y a su amigo entrañable. Soy una mundialista fanática, me encanta alentar a nuestro equipo, dijo la diva de los teléfonos. Por su parte, Orero también fue parte del capítulo de Por el Mundo y en diálogo con Hola, aseguró, tengo tres favoritos, Uruguay, Argentina y Rusia. ¡No, Dios, Dios! Muy importante, ¡No, Dios y Dios!